Hola, ¿cómo están? Gracias por una vez más acompañarme en este nuevo video del canal. Recuerden que yo me llamo John Ruff y esta vez el video es bastante especial porque les voy a hablar de uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos que es el Dragon Ball Budokai de Enkaichi 3 y como durante todo este mes hicimos todo lo posible para traer a la ciudad de Medellín un torneo de doble eliminación donde 47 jugadores se dieron cita el 26 de mayo en La Grieta que es una arena esports en la ciudad de Envigado, en el Valle de Aburrá para celebrar y competir durante todas estas batallas fueron 47 jugadores los que al final se inscrijeron al torneo y durante aproximadamente 5 o 6 horas estuvimos compitiendo el torneo hace parte de nuestra comunidad la Liga Colombiana de Dragon Ball Budokai de Enkaichi 3 en el cual yo soy el administrador hace ya bastantes años y por lo tanto hemos hecho varios torneos alrededor de las ciudades de Colombia sobre todo en la ciudad de Cali porque yo vengo de la ciudad de Cali ahora que estoy radicado en la ciudad de Medellín pues he podido, gracias al apoyo de muchas personas traer el torneo nuevamente de ese juego del 2007 que ya cumple 17 años con nosotros con la legendaria Playstation 2 que al parecer nunca va a morir porque siempre hay competidores para seguir en las batallas el video del día de hoy es bastante especial porque quiero darles un poco de un abrebocas de lo que pasó en todo el torneo sus preliminares, sus inicios, como lo planeamos, como llegamos a tantas personas al final los ganadores, los pros y los contras que me encontré organizando ese torneo de Playstation 2 no siendo más, por favor, quédense durante todo el video para mirar algunas de las peleas que tuvimos y estén muy pendientes de nuestras redes sociales donde vamos a estar anunciando el nuevo torneo para la ciudad de Medellín Hablemos acerca de lo acontecido el pasado 26 de mayo en la grieta eSports en la ciudad de Envigado donde tuvo lugar el encuentro de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 lo primero es cómo encontré ese lugar como saben, la grieta eSports es un lugar especializado en juegos de eSports como Leaf of Legends, Call of Duty y demás también pueden jugar World of Warcraft allá lo cual estuvo bastante chido pero no nos vinimos del tema el caso es que me puse a investigar lugares de la ciudad donde pudiera tener mi torneo de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 versión latino en la Playstation 2 y conversando con los dueños de la grieta me dieron luz verde para hacer el torneo por lo tanto, hace un mes venimos adelantando todas las gestiones por redes sociales y demás para invitar a los jugadores de la ciudad y aledaños a participar en el torneo al final abrimos un formulario de pre-inscripción para saber con cuántas personas íbamos a contar porque esperábamos alrededor de unas 20 a 30 personas máximo, máximo porque es un juego del 2007 y a pesar de que a mí me encanta ese juego no sé si en la ciudad hubiera tanto apasionado pero me equivoqué rotundamente al final de las pre-inscripciones hubo más de 90 pre-inscritos y los cuales al final en el evento fueron 47 jugadores los que se inscribieron a través de transferencia bancaria o simplemente llegaron a pagar en el lugar lo cual fue totalmente inesperado como les venía diciendo yo no esperaba que llegaran tantos jugadores a participar y pues eso hizo la experiencia bastante memorable y súper épica ese día incluso hubo jugadores esperando desde las 11 de la mañana y hubo un jugador bastante especial que viajó desde la ciudad de Bogotá con su novia eso sí es amor puro volviendo un poco a las preliminares para calentar motores solamente colocamos una consola en un monitor en el cual los jugadores que iban llegando del transcurso del primer tiempo desde las 11 de la mañana hasta la 1 pudieron calentar y pues no llegar totalmente fríos al torneo el torneo arrancó a las 2 de la tarde y tuvo lugar en la sala privada de la arena la grieta eSports donde se contaban con 3 televisores gigantescos para poder tener la mejor experiencia de juego una de las falencias de los televisores tan grandes es que el Play 2 realmente no está hecho para jugar en televisores tan grandes y había un poco de lag en las jugadas como se podría notar no se jugaba totalmente igual pero la diversión no faltó 47 jugadores se estuvieron jugando y la llave de las posiciones las pueden encontrar en el Challenge para saber cómo estuvo el bracket el torneo se componía de doble eliminación significa que tenía dos oportunidades de estar en el torneo y ser eliminado si perdías una vez bajabas al bracket de losers y si perdías dos veces quedabas totalmente eliminado del torneo durante el desarrollo se dieron jugadas épicas majestuosas momentos extraordinarios incluso tuvimos uno que otro super personaje como este personaje de aquí que se llama LukeGT si lo quieren seguir por sus redes sociales se las voy a dejar todas en la descripción del video es un man a todo dar es un parcero muy bacano y les dejo todo en la descripción durante el desarrollo del torneo llevé tres consolas playstation 2 dos playstation 2 fat y una playstation 2 slim contaba con siete controles uno que es el que uso de manera personal y seis obviamente porque eran tres consolas para que se pudiera desarrollar el torneo con total normalidad pero durante el torneo el ki fue tan extraordinario que dos de esos controles simplemente fallaron comenzaron a fallar se saben que para Dragon Ball porque hay gente 3 es el terror de los controles de playstation 2 pero esto más allá de limitarlos nos aumentó la confianza de seguir jugando y poder seguir combatiendo en todas nuestras peleas al final el torneo duró entre unas 5 a 5 a 5 horas y media durante se disputaron más de 120 encuentros y en el cual las primeras rondas eran por límite de tiempo y poco a poco fuimos subiendo la cantidad de personales que podíamos escoger para tener la final de 5 contra 5 con tiempo ilimitada el ganador del torneo fue el jugador que viajó desde la ciudad de Bogotá viajó con su novia yo creo que el poder del amor hizo que ganara en esa oportunidad el torneo no mentiras el jugador es bastante bueno es ahorita mismo el mejor jugador colombiano de Dragon Ball B4X3 de manera online y de manera física en PS2 solamente le compiten algunos jugadores de la ciudad de Cali y un jugador de la ciudad de Valledupar el resto de nosotros los mortales en mi caso quedé tercero y un gran amigo quedó de segundo que es Fabián lo pueden ver en el challenge los demás los primeros 10 jugaron bastante bien hubo bastante competencia y eso me pone bastante contento en este tipo de torneos y encuentros encontrar gente muy apasionada por este juego tanto como yo que lo llevo jugando desde el 2007 y sin darme cuenta ya han pasado 17 años desde que salió y han pasado 17 años que lo llevo jugando eso significa que la mitad de mi vida he jugado Dragon Ball Budokai Tengkachi 3 en PS2 es una alegría para mí hacer esos torneos no me queda nada más que agradecer primero a la grieta segundo a todos los jugadores que participaron y a los que no por favor déjenme sus comentarios en este video es muy importante para mí tenerlos en este caso siempre notificados de los nuevos encuentros que vamos a tener les voy a mandar todo esto a través de mis redes sociales recuerden seguirme por mi Instagram recuerden también el grupo de Facebook y nada esperemos que todos lo hayan pasado súper bien en este torneo que se tuvo lugar en el país de Colombia en el Valladolid en la ciudad de Medellín en Envigado y como pudimos verlo durante el video así es como transfirió toda nuestra jornada en la grieta con los 47 competidores a pesar de que hubo muchos preinscritos hubo mucha información hubo muchos interesados al final fueron 47 los que recibieron la oportunidad de jugar estoy bastante asombrado con la cantidad de personas que se hicieron al evento muy agradecido con todos no pude conversar con todos como hubiera querido por la logística del mismo evento que había que estar corriendo de una partida para otra llamándolos un poco incluso buscando algunos jugadores para que siguieran en la competición espero que a todos les haya agradado todo lo que se pudo hacer sé que nos quedamos un poco cortos porque queríamos hacer quizás la transmisión de las semifinales y de las finales muchos otros jugadores de otras ciudades me pidieron esto para mirar el nivel que tiene la ciudad de Medellín lastimosamente les pido una disculpa no lo pude hacer porque estoy un poco atareado en el evento como todos pudieron observar sin embargo va a haber una próxima cita para los siguientes torneos todavía no tenemos fecha pero vamos a estar notificándolos a través de nuestras redes sociales como tal pueden seguirme a mi en Instagram a personos yo rozombie ahí en mis historias yo subo cuando hay torneos o si no pueden seguir también a la liga colombiana de Dragon Ball Budokaiten KH3 es inconfundible si ponen ese nombre de Facebook aparece el grupo inmediatamente ya aproximadamente casi hay 300 miembros donde incluso se puede irritar entre ustedes tal vez no si conozcan tal vez vivan cerca y no lo saben puede irritarse entre ustedes para mejorar o simplemente para pasarla bien como era él lo que queríamos muchas personas que amamos el juego que simplemente no queríamos competir de una manera súper competitiva por si queríamos tener un domingo donde pudiéramos disfrutar de lo que es Goku, Vegeta, Freezer y todos los personajes de Dragon Ball Z que se quedan con nosotros para siempre en nuestros corazones y con nosotros porque crecimos con esas batallas épicas y solamente queremos revivirlas en este caso muy atentos a toda la información yo soy Jonro si desean suscribirse a este canal generalmente no hago videos de Dragon Ball hago videos de otras cosas como de consolas de Silent Hill y un juego del terror sin embargo si no me tomo este espacio en mi canal para resaltar lo que hemos estado organizando por la ciudad espero que puedan suscribirse a todos los que participaron en el torneo por favor en los comentarios dejar toda la información de ustedes si les gustó el torneo si no les gustó incluso los que no pudieron asistir también pueden dejar la información en los comentarios voy a resolver todas sus dudas y nada vamos a estar aquí pendientes de la próxima edición del torneo de Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 si requieren la ISO la tengo subida en mi Google Drive por si quieren descargarla no si no que me hablen por el medio de la liga y con mucho gusto les paso el enlace para que puedan descargar la versión que estábamos jugando durante el torneo no me queda nada más que despedirme y darle las gracias una vez más por acompañarme y por estar en lo que es la pasión de los videojugadores muchas gracias y te ha hablado Jonro y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!